¡Gracias! Ahora, levantad las manos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, no está mal. ¿Y cuántos de vosotros podríais decir que os consideráis optimistas? Un poquito más, normal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bueno, un 60, 70, 100 de gente. Bien. Bueno, yo os voy a hablar hoy del pensamiento positivo. Todos sabéis que el pensamiento positivo es una herramienta clave. Es lo que nos ayuda a alcanzar nuestras metas, nuestros proyectos y todo lo que nos planteemos. A veces incluso es la diferencia entre el fracaso y el éxito. ¿Y por qué es importante? Pues porque no siempre las cosas salen como las hemos planeado. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones siempre, verlo de una manera positiva o verlo de una manera negativa. Pero partamos un poco de los principales problemas que podamos tener el ser humano. Y para mí son dos claros. Uno es la depresión y otro es el envejecimiento. La depresión, ya sabéis, es la enfermedad de moda. Es casi la primera causa de baja laboral y se va a convertir en la primera causa de muerte en el mundo rico. Porque en el tercer mundo la señora ya tiene bastante con andar 15 kilómetros para ir a por agua y llevarse a sus seres queridos, como para estar pensando en deprimirse. Y ya sabéis, la depresión es la falta de ganas de vivir, la falta de ganas de trabajar, el no tener ilusión, el no tener ganas de disfrutar de la vida, el buscar sentido a todo y estar, que no encuentras nada que te apasione y que te ilusione. Y el otro problema es el envejecimiento, claro. Por más que nos empeñemos, el genoma humano no ha estado diseñado para vivir 100 años. Y es ahora la esperanza de vida. Llegamos a los 100 años. ¿Y qué es lo que pasa? Que no llenamos de contenido esos 100 años. Y haciendo lo mismo 100 años, pues como que es un poco aburrido. Y sabéis que a partir de los 33, 35 años, 12.000 neuronas se nos mueren al día. Con lo cual, la tasa de muerte celular es mayor que la de regeneración. Mejor que ahora no vamos a estar jamás. Dentro de 10 años, mil dolores. Y dentro de 20 no te quiero ni contar. Con lo cual, aprovechar. Os voy a contar una encuesta que se hizo en un canal de televisión americano, en ABC. Y era una entrevista, una encuesta, a un centenar de personas que sobrepasaban a más de 100 años. Y la entrevista estaba un poco diseñada para intentar averiguar. ¿Cuáles eran las características o qué es lo que definía esa longevidad y esa vida tan feliz que habían tenido? Y definitivamente, la primera característica que era común en todos, era el optimismo. Y todos la definían como una visión positiva de la vida, del mundo. La segunda era estar comprometido en un proyecto, en un reto personal, con lo que sea. Tener siempre la mente ocupada socialmente ayudando a los demás. La tercera, por supuesto, la actividad física, que se nos olvida hacer deporte. Y al final acabamos haciendo una vida sedentaria y el cuerpo se nos olvida. Y la última, la cuarta, era la habilidad de sobreponerse al sufrimiento. Es que, claro, personas que duran 100 años, mi padre mismamente este año va a cumplir 90 años. Se le han muerto sus padres, se le han muerto su mujer, se le han muerto sus hermanos, se le han muerto sus primos, el 80% de los amigos, que tiene a los hijos, que tiene a los nietos. Pero te tienes que sobreponer a un montón de hechos que te afectan emocionalmente. Con lo cual, pensar que la actitud positiva siempre nos va a ayudar, el pensamiento positivo. Pensar que, si tuviéramos que definir, por ejemplo, cómo te gustaría que fuera tu jefe, o un director comercial, o una persona del trabajo, ¿qué le pedirías? Pues que fuera alegre, entusiasta, trabajador, sincero, honesto. Pero si luego estás pensando que cómo te gustaría encontrar un amigo, o que una vecina, como fuera, pues lo mismo, alegre, entusiasta, trabajadora, honesta. Todo el mundo que tenga pensamiento positivo nos va a atraer, vamos a querer estar con ellos. Mientras los de pensamiento negativo, que solo ven problemas, no ven ni una posibilidad. Todos son problemas. No, es que mi marido me odia, es que mis hijos me odian, es que en el trabajo me odian, es que cinco minutos más con él, acabas odiándola. Casi mejor que no. Y bueno, os voy a definir un poco dos pensamientos con dos anécdotas, del más positivo y el más negativo. El más positivo, y me hizo mucha gracia cuando me lo contaron, era durante la Segunda Guerra Mundial, que entró un mariscal de campo corriendo en la tienda de campaña del general encargado de las tropas. Le dijo, mi general, mi general, el enemigo nos rodea por el norte y por el este, y ahora está avanzando por el sur y está escalando posiciones por el oeste. Y el general se levantó de un salte y dijo, ¡Fantástico! Es la primera vez en la historia de esta campaña que podemos atacar al enemigo por todos los frentes. Con lo cual, pues, tenía ánimo. Y en cambio, el más negativo de todos, ese era un grupo de amigos en una ciudad que se reunieron porque querían fundar un club de pesimistas. Pero al final pasó el tiempo y no lo crearon, porque ninguno creyó que fuera a funcionar. Entonces, hay que tener en cuenta que, básicamente, el pensamiento, o sea, las cosas malas, o sea, el universo no está confabulado para que a mí me caigan todos los marrones y que la suerte es que la suerte yo tengo mala suerte. Vamos a ver, no somos tan importantes. O sea, basta ya de quejarnos que salimos, hace frío, pero tenemos el sol y si hoy no ha hecho sol, no os preocupéis que mañana o la semana que viene va a hacer sol. Hace dos semanas estuve yo en Alemania y bueno, estuvimos dos semanas y las dos semanas todos los días grises, grises. O sea, que hay que levantar el ánimo e intentar tener un pensamiento positivo. Además, la realidad, hay múltiples realidades. Cada una tenemos nuestra realidad. Hay tantas realidades como personas somos. Y por ejemplo, esto, si tenemos la realidad de que los pensamientos nos afectan positivamente, eso nos va a ayudar en todo lo demás. Hay que intentar tener pensamiento positivo. Y os dejo con la última. Pensamiento. ¿Cuáles son vuestros pensamientos ahora? ¿Positivos o negativos? Gracias.